Dejemos de escuchar Bueno, yo sé que a algunos no les da paja entender inglés Así que se conocieron y apareció Nemesio Es en resumen Saltar de la ventana, esconderse atrás Hagan esto para que tengan una cajita de... Una cajita especial Dada por Nemesio Y hecha por la corporación Umbrella Pero tienen 30 segundos para arrancarse A partir... A partir de ahora, de ahora Ahora, 30 segundos Ya Hay un archivo ahí Un archivo acá Pesca la wea conchetumare que viene el Nemesis Ya, chao voy a agarrar la caja Ya después vengo por ese archivo No tengo tiempo para guardar con el Nemesis No tengo tiempo Y se escucha la cancioncita en la canción de amenaza Porque el buen me va a esperar afuera Y yo arranco Tranquilamente con el Carlos ¡Carlos! ¡Juan! No he visto a Juan Tan helado que está ahí, Carlos Hueón es Juan ¡Ah, chucha! ¡Fiu! Tengo que preguntarte algo, hueón ¿Por qué Umbrella mandó tu equipo aquí? Venimos aquí a rescatar a los civilianos ¡Pues, hueón! Somos soldados a sueldo ¿Qué más? ¡Qué guay! Por acá aparece, ¿no? ¿Dónde viene el Nemesis? Voy a hacer que me siga un poquito A lo mejor que no me... Que no me aparezca Por el momento... Mira Desde aquí A partir de ahora me sale un buen Un, dos, tres ¡Mumia! Algo me faltó Que el Nemesis no me sigue Dejamos ahí nomás Bueno, no me ha seguido el Nemesis Por eso estoy muy feliz Pero pónganse que me aparezca acá adentro Ya ves, acá adentro Me meo, buen Bueno, nunca se ando se aparece un buen Por eso te digo Hay que estar pendiente Hay que usar el diablo Al tiro así Y si me sale acá adentro Yo ya tengo el diablo En la vera hay zombie Muérete, Julio Muérete 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 ¡Uy, la pelá! Me ha chifado la pichul Yo, acá de muy huevona Le voy a mandar un saludo aquí A la gatita de mi amigo De mi amigo Shemoth Se llama Shofi Pero por un puto accidente Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa La gata se llamaba Shofi Pero como yo tenía un amigo Que tenía la misma gata igualita La weá gemela Se llamaba Pirula la gata Entonces me confundí de gata Y le dije a mi amigo Oye Ahí viene la pichula No puedo ser tan así No puedo olvidarme de los nombres Ni confundir así Ni que fuera tatita De 50 Y ni que te digo años Muérete, pelado Nadie me chupa la verga Bueno, en este caso Siendo mina Nadie me chupa la concha No mina yo Ya Son Estoy hablando de la Gilberta Concha sumar Se me olvidó sacar la cuchilla Y se murió Sacamos la joyita Porque hacemos un joyero Si es que por arte de magia Llegará dándome Vuelta al juego En menos de una hora Lo harían pocas partes Que duran Que durarían Como sus 20 y tantos minutos Pero esto es para que se ubiquen Mo' menos Para que se ubiquen Mo' menos Como jugar Tengo un presentimiento Muy grande Tengo el presentimiento Que el Nemesis Está arriba Arriba Ya dentro De la cocina Algo pasa Algo muy raro ¿Por qué no me aparece el Nemesis? Yo no sé Pero tengo un presentimiento Que está acá afuera Tengo el presentimiento Ahora que empieza la acción ¿Por qué no me ha seguido? ¿Por qué no viene a por mí? Les voy a plantear una next question Ah, yo sé dónde viene el culio Me está esperando ahí afuera De esa puerta A menos que abre la puerta A menos que abre la puerta acá Pero hay que Hay que Tengo que Alguien Evitarlo A como de lugar Así que me va a esperar afuera Por la chucha Otra cosa A partir de esta pistola Si les parece Meo raro Que les aparezca Unas balas como esta Pero de cartucho Color negro Y las balas Creo que las letras De los numeritos Son rojos Así Raras las balas Pero Son eficientes Pero Solo cuando tenía Esas pistolas raras No más te aparecen Porque si tenía La pistolita de acá arriba No pasa nada Aparecen estas No más cuando Sin munición nueva Y ahora voy a Dejar la pistolita De colores Y acá Pinta de colores Mi mañana Solo tú La garganta Es un misterio Y canto Como aladino Y solo tú Y tú Y tú Me registe con tú Y tú Uno Dos Tres ¿Quién ha puesto Que está afuera de la puerta? Te la apuesto Me asusté A veces veo cosas Hay que Enciente Puedo ver Gente muerta Ya ya Está acá afuera Está acá afuera Yo sé Yo sé Como les dije Está ahí Ya Lo hizo bien Con que el buen No corriera Pero no voy a correr Más riesgo Voy a correr Ahí dentro Se demoró mucho No sé por qué Andaba con paja O había Follado mucho Por una noche Que ya tenía La poronga Cansada como Para correr A veces a uno De tanto cachar Le explotan Las pelotas No cachar Uno cacha Cacha En ambos sentidos Y por la puta Se me olvidó Dejar la La ganzúa Me va a quitar espacio Y el hueón Se fue El hueón Murió El mister god Se la llevó Subí la escalera Con fuequito Y me quemé El culo Abrí la puerta Del color De Justin El Justin Piver Está aquí Ay Parece que hay un shui ¿Hay shui? No hay shui No hay shui Ya, ya, ya Era esta cuestión Y creo que hay pólvora acá ¿No? Sí, pólvora Ah Pólvora Ah Y de la buena Todo en papelillo La pólvora en papelillo La hierba en papelillo Falta nomás que Que se echen al papelillo No sé Se ven al papelillo Igual así Para los pajeros Ya, ya, ya Perdonando mi mal Hábito De habla A mí A mí Ningún huevo me perseguía Yyy Shao cabeza Me reventé la cabeza No sé cómo Con una varita pistola Le hice un Shao Kahn Un Shao Kahn Un Shao Kahn esa Ya, ya, ya Ya, ya Me va a hacer tanto reír Tata ya, ya Que la hostia ¿Qué es esto? La hostia Tomasas Tomasas Eh No sé Poder Les vamos a mostrar al tiro Vamos a hacer pólvoras Y clavarlas en figuritas Un, dos, tres Un, dos, tres One, two, three One, two, three Ugen, muque Inten, night Y, M, C, A Y, M, C, A Na, 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 na Y ahí tiene una pólvora C A más B Es igual a C Si me hablan de ecuaciones Por favor no Porque ni puta gracia No me quiero ni acordar Aparte estoy de vacaciones Y no, no quiero estudiar Sha, ya A ver C A parece Que son granadas de fuego Se ve Granadas ácidas Y doble C Son granadas de hielo Y miren Tengo una memoria de mierda Que me puedo acordar Pues imagínense Imagínense Ya, ya Dejamos las hierbitas Están por acá Me hacemos las balas de pistola Con las que están por aquí Y yo fue el alico No tendría más que trabajar Si fuera especial Como viviendo el comentón Rikachian Rar Ya Como nos fue Rikete bien Matando a No matando Arrancándose como maricón de Nemesio Eh Yo cacho que guardamos Miren el buen curio que guarda todo el rato Así soy yo Así soy yo Me gusta guardar Porque soy un inseguro de mierda Y nunca voy a superarlo Nunca Te voy a decir Como Brad Todos vamos a morir Y un meteorito va a caer Y voy a decir ¿Qué es eso? Ni puta lógica Bueno, bueno, bueno Mejor nos guardamos ahora Vamos a guardar A la vuelta Tormenta arenosa Una tormenta arena La macarena se moja abajo La luna llena Ya Puta, el micrófono se cayó Enderezate Ahí 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 mismo Ahí mismo Ahí mismo Ya A ver Que era primero Si era la gasolinería Primero parece No, no se puede Porque necesito la llave inglesa Fiesta Que fantástica Fantástica Esta fiesta Fantástica Esta fiesta Ah, bueno Me enredaban Fiesta Fantástica Fantástica Esta fiesta La 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 Para hacer bien el amor Hay que venir al sol Sin amar Oye ¿Te di permiso para morderme? No Nadie te lo da Callan papá No A la vuelta Parece que estos errores Van a estar esperandome La 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 Ah no Igual De repente La necesito y mamacita calidad que tiene una teta muy hermosa y también una vez esta ropa yo le vengo a decir usted aunque tú no quiera yo te pongo aunque tú no quieras yo te pongo aunque yo te quiero aunque tú no quieras yo te pongo de bongo de bongo de bongo sabores que te quiero sentir que te quiero sentir que te quiera te quiera ser con un postecito y tocar tu nariz con el permiso de dolby o 14 balas tan generoso y mire tan generoso salió este viejo pablo neruda mira tiene hasta boina pablo neruda me dio 14 balas de escopetas en la isla de la gran piña la piña negra puedo escribir los versos los 20 versos más tristes y poema 20 y poema 20 tío mi puta gracia mueran se por igual se murió parece no sí y se ha muerto pablo neruda porque dije pablo neruda ese no era el pablo neruda el que me dio las balas de escopetas vamos a hacer igual el cable a ver si funciona y ya di mi primer aporte sin hablar con los peones habla como jorgen con este rango ya de si es jorgen al de pelo blanco oye hueón hay alguien allá atrás hueón oye jorgen se fue pobrecito boldito se manchó con mermelada de frutilla hueá eso te pasa por morder mal la rosca vi no comís mal comís mal rosca hueón por morder mal la rosca te quedaste así con la ropa manchada con mermelada de frutilla o de fresa como dice el otro lado y hablando de confianza es bueno quería jorgen no quería que se metiera a la gilberta pero caldo le dijo que se metiera porque puede ser de gran ayuda y la aceptaron en el grupo le dieron su mocheri su mochilita nuevo modelo modela por favor señorina modele ya de un bolsito muy chic muy a la moda y con esto ahora voy a poder llevar dos objetos más sas sas espérate escuché en shobi me parece que lo escuché en shobi que pasa por acá ay 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 mamita que está pasando mamita será lo que quiere el negro paparapipicoipi me gusta el coipi bueno palpicoipipo ya ya ipi coipi ipicoipi ¿te gusta el ipicoipi? a ver a ver se que este voy a tener que explicarlo aaaaaa conchito yo no me sabia el poema 20 perdón es que yo no puedo escribir versos más tristes porque escribo canciones muy felices ni que fuera artista pero no soy bueno emo pa andar escribiendo weas tristes como Pablo Neruda lo siento pablito pero erais muy emo porque como ya de poder escribir versos más tristes poe si hasta el poema 20 te hace llorar poe ya entra entra pero gran poeta si uno de los que más me gusta y yo estoy en el colegio Pablo Neruda también poe y me gustaba ya 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 usémoslo se rompió ay mamita se rompió la lonche digo la se me ha loto la la palanquita así que le hago una palanquita hecha una hechiza una hechiza loco la hechiza es puro chocolate y se le hago así una hechiza con la hechiza con una llave tuerca aquí en disney júnior porque son argentinísima en disney júnior ya entramos entonces que vamos a hacer vamos a coger una hierba que onda que onda que onda micro onda por acá estaba una cuestión para llenarme la que onda ah no me caigo ya ahhh vienen para acá los shubies vienen para acá los shubies vienen para acá los shubies ya los buenos se acercan ahhh que pasa que paso chiquito con chalalora vienen muchos shubies calma te voy calma te no va a ir no va a ir no quédate adentro que estoy haciendo carlos al el lado que te pusiste que tal mis chiquitines soy yo el shaman o como me quieran llamar soy remy que paso aquí con carlitos ay carlitos es que están problemas se han metido en problemito así que si quieren saber lo que le paso a carlitos sigan sintonizándonos aquí en el próximo capítulo de este gameplay llamado a que me paso recién Evil 3 en modo difícil parte 6 esta es la parte 5 así que espero que les haya gustado mucho siguen suscribiéndose comentándose aquí se despide aquí el shaman no se olviden de molestar y a la yusha con todos los zombies ay ay mierda que me llega la zombitis mierda y bueno eso es todo yo no te vas a infectar con la infección soy el shaman espero mucho chiquitos un besito y bueno para las nenas y un apretón de manos así para los chiquitos y quiero mandarles algo aquí a todos los que me han apoyado bueno eso es todo los dejo y voy a desear todo y sintoniznos en el siguiente capítulo de a la yusha